Jale ese huevola, pura no viene cortada, las viejas me gustan tomadas, te pasan las nueve, sale ebola Tenis nuevos con lo que vendemos, cuernos grandes si no somos renos, andas con tus babosadas, te salen las nueve, sale ebola Voy tras la feria sin juego, quiero diamante en los dedos, moviendo gas y no es pedo, si no me pagan no llego yo Niña en carriola y también una onza, soy bien sin vergüenza por peso en la bolsa, hasta mi vieja trae peso en la bolsa A ti te pongo por peso en la bolsa, tu ya sabes por lo que llegamos, vamos duros por los verdes vamos Armas grandes con lo que llegamos, las pistolas parecen enanos, como nasa cuando despegamos En las naves parecen marcianos, tenis, gucci, pozo en italianos, bendiciones son del vaticano Jale ese huevola, pura no viene cortada, las viejas me gustan tomadas, te pasan las nueve, sale ebola Tenis nuevos con lo que vendemos, cuernos grandes si no somos renos, andas con tus babosadas, te salen las nueve, sale ebola Porque sabes de andar consumiendo, no comemos por andar vendiendo, no comemos por andar en viento No hablas feria, con razón no entiendo, na modelo yo ando consumiendo, na modelo llega aquí a su tiempo Ella mueve y siempre llega el tiempo, embolsando sus labios lambiendo, que te pasa ya andas conociendo Somos trappers, también rappers, cierto, si nos cruzas no hay escape, cierto, el fierro parece escape, cierto Acelera auto o máquina, molin la regla la estamina, oro en la cueva y estamina, cuando me hartá digo camina Mente en alto como un águila, pluma vuela como un águila, planto lo verde no es ávila Corto y me sale la saliva, jale ese huevola, te calla las calles prenden de volar Tu vieja me admira y se le nota, me busca la placa, pues diga no está Jale ese huevola, urano viene cortada, la vieja me gusta tanto más, te pasa las nueve, sale ebola Tenis nuevos con lo que vendemos, cuernos grandes si no somos renos, andas con tus babosadas, te salen las nueve, sale ebola Ya, 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 ya Ya, 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 ya Gracias.